Sí, ¿nos da su nombre? Enrique González Castro. ¿De dónde es usted? Aquí de la unidad de Fonavit. ¿Qué opinas sobre los apoyos que van a entregarles hoy de empleo temporal? Es una ayuda ya que desde el sismo que sufrimos la pérdida de nuestro patrimonio, pues estamos esperanzados en que sea pronto la reconstrucción y con el apoyo del gobierno pues para darle seguimiento a esto. Nos ha dado, con veces, el cuarto apoyo y en realidad pues estamos careciendo fuera de los hogares y es una ayuda en su totalidad. ¿Cómo se siente usted por el hecho de recibir un apoyo más de empleo temporal? ¿Cómo se beneficia a su familia? Pues satisfecho en realidad porque las carencias que vivimos fuera del hogar, vuelvo a repetir, pues se incrementaron las rentas aquí en Taxco por las desgracias que hubo y en realidad es agravoso pues el precio que le aumentaron a las viviendas, a las rentas. ¿Y usted qué le diría al gobernador por el hecho de entregarles? Pues agradecerle, agradecerle el apoyo que ha estado al frente del problema, aunque ha tardado un poquito, pero sabemos que somos varios, somos bastantes los que sufrimos estas inclemencias del tiempo, pero estamos de pie y agradecerle. ¿Ustedes se sienten respaldados por el gobernador? Claro, claro, ha estado desde el momento del sismo, vino el día siguiente y nos brindó el apoyo, nos trajo una despensa y pues sabemos que gotita a gotita vamos a lograr algo. Bien, y sobre el pues que van a iniciar los trabajos ya de reconstrucción de algunos edificios de aquí, ¿cuál es su opinión? Pues contento en realidad porque vemos que sí hay respuesta favorable a nuestro favor y ojalá sea avances prontos para que volvamos a unirnos pues aquí y a estar con nuestro patrimonio, nuestra familia junta otra vez. Nada, señor, repite su nombre, por favor. Enrique González Castro. Ok, señor Enrique. Gracias.